Bueno, y acá estamos con el Fata, le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Muy bien, estamos hablando de lo guapo que está con esas gafas. Sí, dice, hay que cambiar. Tengo varios pares porque, bueno, no veo bien la letra del celular. Estamos iguales. Bueno, nos venías a contar, entre otras cosas, de tu show inminente. El jueves, este jueves. Pasado mañana. Pasado mañana, cada vez falta menos. Bueno, a un ensayo general estamos de que los fatales se encuentran de vuelta con el público de teatro. En el Movie Center va a ser. En el Teatro Movie. Una sala grande, divina, espectacular. Sí, preciosa. Y, bueno, vamos a estar ahí con 20 artistas en escena, más allá de que la banda nuestra ya es bastante numerosa, como se ve ahí en el afiche que estamos viendo. Madre mía, son un montonazo. Para eso somos todos los músicos, más algunos más que porque van a ir invitados también. Sí. Y va a haber cantantes invitados. Vamos a estar presentando canciones que comienzo un nuevo disco en fit a dúo con diferentes cantantes de música uruguaya. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Luana, Mariano Bermúdez, Anita Valiente, que ella es cantante de folclore, pero que yo la hice cantar una cumbia folclore. Ah, sí. Y la vamos a estrenar ahí. ¿Verdad? Y después, bueno, va a estar el cantante de la planta, que hacemos el tema para la selección uruguaya. Ajá. Y, bueno, va a estar el Licio Álvarez con cuerpo de baile, en diferentes canciones. Hay una sorpresa final para la gente, muy linda, muy alegre. Escúchame, ¿y van a sacar las butacas del Teatro Movie? Porque, ¿cómo la gente se va a aguantar? ¿No, no, no, la gente se va a parar como pase lo que se divierta. Es que ahora, ¿viste esa modalidad de las butacas? Es difícil, ¿no? Se para la gente. Se para, sí. Bueno, y si no, hacen palmas sentadas. Y baile de la silla. Y va a estar la tazónica en la apertura del show. Así que, bueno, contento de poder hacer un show donde vamos a recorrer canciones de toda la historia de los fatales. Se va a grabar video y se va a grabar el audio para tener material para YouTube del espectáculo en vivo. Así que, bueno, contento de encontrarnos con colegas y con la gente en el espectáculo de teatro. Que va a ir mucho público que no es el que nos ve habitualmente en casamientos y eso. Claro. O gente que no sale más a bailar y que tiene una oportunidad de ver sentado, en familia, como se llama el show. Y aparte con todos estos invitados. Y el Fata me contaba, ¿no? Porque hace un montón, cuatro años, que no están todos juntos en un formato teatro. Sí, en teatro del 2018 fue el último que hicimos. En el Solís. Fue en el Solís y después vino la pandemia. Y bueno, yo todos los años un teatro hacemos con los fatales. Claro. Pero bueno, se dio así. La vuelta fue demasiado de golpe cuando volvió todo. Todo el mundo empezó a hacer fiestas, casamientos, cumpleaños. Claro. Y bueno, empezó a sobrecargarse la agenda. Y bueno, pero teníamos que buscar en el año, lo íbamos a hacer un poco antes, pero preferimos que fuera este 6 de octubre. Estamos como en el comienzo de esos cuatro meses que son terribles de acá hasta el fin de año, donde empieza el trabajo, porque empieza el calorcito y la gente quiere bailar. Y que van a tocar todos los clásicos, Bicho Bicho. Le decía que desde que hablé con él, ayer, no podía parar, no podía sacar de la cabeza a Bicho Bicho. Se te pega. Tienen un montón de canciones muy pegadizas. Sí, sí. Y bueno, más allá de todos los temas que nos acompañan de toda nuestra carrera, siempre vamos a hacer algunos. Y también a veces la gente grita de la platea de algún tema. Y si se escucha, hace tanto tiempo estamos juntos con los mismos músicos todos, que es fácil de repente que pidan una canción y poder tocarla. Muchísimos años juntos. Hay muchos que hacen mucho tiempo que están juntos. Sí, algunos más de 20 años. 24 años hay algunos. Todo un matrimonio ya. Y fíjate que Los Fatales empezaron en el 96, ya hace 26 años. Impresionante. Es una banda que tiene gente que empezó jovencita y que va creciendo y que ya nos conocemos en memoria. Nos miramos en el escenario y ya sabemos qué es lo que puede pasar. Y es lindo tener una buena conexión con todos los músicos, porque la verdad somos la banda. Y aparte que tocan un montón de veces, porque ahora está el... O sea, hace cuatro años que no estaban en formato teatro. Pero siempre... Oye, me decías que hacen igual hasta 30 shows por mes. Por mes sí, fiestas. Impresionante. Fiestas privadas. Hacemos cada cumpleaños de 15, casamiento, bar misba, bueno. De todo lo que son fiestas, cumpleaños de todas las edades, ¿no? De repente en una noche vas a cumpleaños de un año a uno de 15 y a uno de 80. O sea, hay generaciones, viste, que han vivido todas las épocas de los fatales. Y nosotros contentos de poder seguir disfrutando de lo que nos gusta, viviendo de la música que no es fácil. Y después de haber sobrevivido la pandemia, lo que venga es todo bueno. Porque la verdad que la música fue lo primero que se cortó y lo último que volvió. Y ahora esperemos que todo siga normal. Y qué emoción volver al formato de teatro, ¿no? Me encanta. Porque es lindo hacer fiestas, por supuesto, y tener a la gente como en distancias cortas. Sí. Pero el teatro es el teatro, ¿no? El escenario es el escenario. A nosotros nos encanta. Aparte hay un compromiso diferente, yo lo noto en el grupo, con los ensayos, con todo. Nosotros el domingo tocamos de tarde en una boda y de ahí nos fuimos a ensayar y, viste, y con una motivación la gente, ¿no? Que viste, oh, domingo, ya veníamos del día anterior de tocar el viernes también. No, es porque hay algo lindo que lo vamos a vivir ahí. Estrenamos un vestuario. ¿Ah, sí? Opa. Que lo tenés en la foto, que lo usamos para la foto y después lo guardamos para el teatro. Y bueno, de ahí en más vamos a usarlo. Y nada, tratar de, viste, de encontrarnos también con gente, colega, que no tenemos la posibilidad de encontrarnos arriba del escenario, solamente en un lugar así. Y bueno, va a estar lindo porque... Es re lindo cuando comparten esos momentos de tanta alegría, ¿no? Yo hace tiempo que tenía ganas de compartir temas con algún otro colega, pero no sabía cuál era la excusa, digamos, ¿no? Claro, claro, encontrar el momento justo. Claro, no agarrar cualquier tema y venir y vamos a estar juntos. O sea, y la idea empezó un poco porque siempre nosotros nos caracterizamos por hacer temas que fueron históricos en la música, no solo uruguaya, en la música mundial. Sí, 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 sí. Temas históricos que los hicimos en versiones de candombe plena. Sí, no consta. Este como Don't Tie My Coconut, temas que los hicimos candombe plena y una cantidad de canciones más. Y bueno, era un buen momento. Incluso, en pandemia me armé una carpeta de que cuando trabajaba, y yo que tengo un conocimiento de variedad de música, principalmente en los años 90, del 90 al 2000, y bueno, me elegí unas canciones y dije, estas canciones entran bien en el ritmo de Los Fatales. Y bueno, ahora con Luana hacemos una versión de La Isla Bonita. Oh, mirá, qué bueno. Y después hacemos un tema... ¿En inglés o en español? No, en español. Como una onda de mar, se llama el otro tema, que es el Lugusanto, un brasileño, un tema brasileño histórico, que hay más de 20 versiones, bueno, y lo vamos a hacer con Mariano Bermúdez. Y vamos a cantar con Anita Valiente, La Llapa, que es de Los Nocheros, pero versión cumbia. Y bueno, Anita estuvo acá, no hace mucho. Una crack, una crack. Y bueno, y Lea Plata me invitó él a cantar el tema de la selección uruguaya, le metimos candombe y todo, él quería meterle candombe y que tuviera el alma de Los Fatales también, que consideraba que era la esencia nuestra dentro del género, el del candombe, la plena, y bueno. Hicimos una mezcla de conocimientos de los músicos de él con los míos, y bárbaro. Está bueno hacer cosas con, no sé, con un objetivo por lo menos. No, y interactuás con todas las generaciones, porque estás trabajando ahora con Luana, con De La Plata, que son generaciones nuevas de músicos. Y para mí también, viste, un privilegio que cuando los invitas, que con orgullo se copan. Sí, a mí me encanta, viste, de que uno ha hecho la cosa bien, parece, porque si vos llamabas, viste, te das cuenta la respuesta cuando es genuina, viste. Sí, sí. Y nada, yo lo llamaba y le decía, mirá, la idea mía es hacer esto, yo te voy a pasar una maqueta a ver si te gusta la canción. Es que es un placer trabajar contigo. Y le pegué justo con que le gustaron las canciones a los tres. Y, de hecho, Luana me decía, yo creo que al único que se le ocurrió hacer una versión de La Isla Bonita, que en plenas a vos, yo le digo, bueno, pero cómo queda. Y nada, y ella, fenómena, ella, Mariano, todos, Anitta, fueron al estudio, grabamos los temas. Yo creo que era un buen método también al grabar las canciones, también se van metiendo en el tema y cuando van al teatro no van a tener tanta duda, ¿no? Porque no deja de ser estrenar, va a ser la primera vez que la vamos a tratar delante del público, tanto ellos como yo. Entonces esos temas tenemos que tener un algo, digo, grabándolo vamos a tener una confianza de escucharnos lo que grabamos y tenerlo un poquito más. Es que está buena esa, como la adrenalina de estrenar un tema, ¿no? Porque los que ya vienen tocando hace un montón de tiempo los van a disfrutar igual, pero no es lo mismo que tener ahí... Claro, no es bien, ustedes incorporados, pero no. También la letrita en el piso pegada siempre va a parar una relojada. Qué tal. No puede faltar. ¿No? ¿A esta altura todavía no? De los temas viejos no, pero de estos temas nuevos. Y yo quiero una ayuda a memoria por las dudas que viste que uno... Pero Atril no. Es la emoción. Disimuladito en el piso. A mí me gusta más en el piso que Atril. Claro, sí. Yo qué sé. Sí, mejor. No, capaz que la letra tiene más grande, porque está más lejos. No, pero me gusta mucho eso. Hablar con iluminador, cualquier cosa. No, y también tenemos todos en cada lugar, donde los músicos y yo también, el guión del orden de las canciones, ¿no? Claro. Son 20 temas, ¿viste? Y en el medio de los temas pasan cosas, así que bueno, todos tenemos que estar involucrados. Tengo una idea. Y es diferente. La gente está sentada, te está mirando, por más que haga palmas, todo. No es lo mismo que un casamiento, que andan haciendo trencitos, están en otra. Ahí está la gente mirando y tiene que haber algo visual también. Y asegurado que en un show tuyo, de ustedes, la gente no se va a poder quedar sentada en las butacas, eso seguro. Bueno, lo veremos ahí. Es un placer de hacer trabajar contigo, porque sos muy talentoso, muy creativo. Y aparte, todo el mundo que te conoce dice que sos muy buena gente, muy buena onda. Bueno, trato de hacer fácil lo difícil, lo que parece difícil, ¿viste? Pero bueno, también los años de experiencia me ayudan. Claro. Ya, ahora estoy a dos días al teatro y te voy a decir que ya superé el tema del estrés ese que tenía antes. ¿El mío escénico? No, 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 más que el mío escénico, los días de semana antes de los teatros, yo siempre estaba medio, viste, chapita, pero no, yo estoy tan tranquilo. Bueno, pero cuando deje de pasar eso, murió el amor por, ¿no? Sí, el mismo día igual estoy, me ayuda en esto Fabián Cabrero, productor, que es también el productor de Aguita Valiente, y también me ayuda Beatriz Belloni, Carlito Maciel, Pablo Batista, cada uno en su área está coordinando todo lo de los músicos, los ensayos, Martín, Longa, los que laburan conmigo en la percusión de toda la vida, ellos son los que arman la música. Yo tiro la maqueta de la idea y ya sé, yo ya la escuché cómo va a quedar, porque ya les conozco a ellos. Entonces cuando armamos las cosas tenemos un sistema rápido. Claro. Bueno, Fata, vamos a recordarle a la gente. Pasado mañana, jueves 6, 21 horas, Teatro Movie, Los Fatales. Si quiere comprar la entrada es por movi.com.uy, en la página web del Movie Center, ahí está. Y si quieren antes pasar a tomarse una cervecita, ¿dónde tienen que ir? A cordón birpositos. Exactamente. Que no me vayas a otro lado. Sí, tenemos varios kioscos. Exactamente. No, estamos contentos, un proyecto lindo con amigos. No, un proyecto lindo con amigos, una nueva generación de emprendedores, de empresarios jóvenes. Y bueno, también ahí trabajar con gente más joven que uno, me hace acordar cuando yo empecé con todo esto y voy con toda la energía. Muy bien, Fata, bueno, un placer, mucho éxito el jueves. Voy a intentar ir, ¿eh? Porque la verdad voy a disfrutar un montón seguro. Te espero, te estás invitada, sí, vas a, me gustaría que vieras el espectáculo porque la verdad que es muy bueno. Me encantaría ir, creo que voy a estar ahí. Es lindo, es lindo, a nosotros nos encanta, estamos contentos como quedó y bueno, queremos que la gente nos acompañe. Bueno, mucha merda. Vamos arriba, un saludo para todos, la audiencia. Muy bien. Bueno, a mí.